Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Trouble en Corea Y el día de hoy queríamos platicarles acerca de una cosa que nos han preguntado bastantes personas Así es, a pesar de que ya hice un video llevándolos un día completo conmigo y a mi trabajo y diciéndoles qué hago Hay mucha gente como que igual lo entendió y dijo Pero entonces, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Entonces queríamos explicarles qué es lo que hace la compañía donde Diana trabaja Y esta vez queríamos hacerlo de una forma diferente, no solo hablarles a la cámara Queríamos hacerles un video un poquitito entretenido para ustedes, esperamos Donde yo trabajo es una startup, ya saben una de esas compañías nuevas que tienen proyectos Y muchas de ellas lo que hacen son crear aplicaciones, eso es lo que mi compañía en específico hace La aplicación para la que Diana está trabajando se llama Couchgram Que esta aplicación lo que hace es que bloquea tus llamadas Cuando tu teléfono suena, todos sabemos que cualquier persona puede deslizar y contestar Lo que hace esta aplicación es que cuando tu teléfono suena, tú tienes que poner un código o un patrón Y te impide que las demás personas que no son dueños del teléfono contesten esa llamada Justo para que nadie esté chismoseando en donde no debe En caso de que tú no puedas contestar la llamada porque en ese momento estás ocupado Tiene un modo que solo le das click y puedes mandar un mensaje como estoy ocupado, te hablo luego Y además de todo, por ejemplo, si tú tienes algún secreto, no sé, todos tenemos cositas privadas, ¿no? Entonces ponle que yo tengo un novio chino pero no quiero que Gisela sepa Entonces le pongo como de nombre trabajo o oficina, ¿no? Entonces le puedo poner como un sobrenombre Y entonces Gisela va a decir, ay, te hablan de la oficina y jamás vas a ver que tengo un novio chino Y tiene otra función que para las personas que nos gusta mucho usar el teléfono En la oscuridad, en la noche, cuando ya nos vamos a dormir o a lo mejor cuando vamos al cine Todos sabemos que le podemos poner toda, o sea, toda la iluminación Bajarla lo más que se pueda en el teléfono Pero eso no es suficiente Esta aplicación lo que hizo es que ellos hicieron eso como más a fondo, ¿no? Así es, te permite bajar el brillo de tu pantalla más allá del nivel que los teléfonos normalmente permiten Sí, queda casi negro Pero obviamente tú que tienes el teléfono todavía puedes ver Entonces está bien porque tú puedes ver Pero no molestas a las personas que estén al lado, digamos en el cine o en tu casa No molestas con más luz Bueno, basta de bla, bla, bla Y vamos a enseñarles lo que hicimos para que tengan una mejor idea de lo que es Couch Crown Oye, ¿y cómo te fue con el proyecto ese que me dijiste en la escuela? Bien, súper bien Oye, ¿quieres que te haga un café o algo? Sí, por favor ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Oye, te llamo para lo de la fiesta ¿Y ya tienen todo listo? Sí, solamente falta que me lleven de la pastelería y ya todo bien Ahorita entonces nos vemos en un ratito, pues Nos vemos cuando quedamos Bye Ok, ¿listo? Chao ¿Estás yo? Sí, por favor Esperá, yo Rico Ah, es Daniela ¿Hola? ¿Aló? Eric, ya no me llamo y me dijo que ya tienen casi todo listo para la fiesta de Gisela Entonces vayan y miren a ver en qué le pueden ayudar Ah, bueno, pues Sí, ya vamos para allá Entonces llegamos como en 15 minutos Ok, listo Chao Bueno, ahorita nos vemos ¿Qué pasó con tu honor y el bizquito? Me dijeron que se mudó a gusano No subras Ya habrá otro Ya habrá otro Pues salud por los bizquitos Salud por los bizquitos Bueno, pues yo voy al baño ahorita Torta de jamón Bueno, cuando vengan le decimos que le hablo torta de jamón Oye, te hablo torta de jamón Ah, gracias ¿Qué quieres torta de jamón? Nadie Ah, estábamos hablando de que nos vamos a ir de día de campo, ¿no? La próxima semana Ah, sí, ¿qué vamos a llevar? No sé, tú cocinas bien, ¿no? ¿Sientes como que abusas? A veces Pues sí, si quieres yo puedo llevar Pero, ¿qué quieren que lleve? ¿O qué hago? Arepas no voy a llevar Guacamole Bueno, ¿y ya nada más que vamos guacamole? Con totopos Bueno, y tú puedes llevar sándwiches, ¿no? Puedes pasar a comprar los sándwiches Sí Salud por los bizquitos Yo creo que ya va a venir Hay que escondernos Sí, sí, sí ¿Qué me escondo aquí? Calma ¿Sabes que con Couch Grand puedes poner el modo lecturlo? ¿Verdad? Sí ¿Ah, sí? Sí Oh, lo voy a intentar Ya viene Una, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Gisela! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Sí! Como les dijimos, esto es lo que es Couch Grand La verdad es que es una app súper padre Y pues nadie va a estar metiéndose en lo que no le importa Proteges tu privacidad Que estos días es algo muy importante Yo creo que está bastante cool Están disponibles para Android Pero próximamente creo que la van a tener ya para iOS Entonces pues les vamos a dejar aquí toda la información Para que si la quieren descargar Pues vayan y la descarguen y nos digan ¿Qué les pareció la aplicación? Recuerden que lo más padre de todo esto es que es gratis Así que pueden ir al Google Play Store Y ahí buscar Couch Grand O si no, de cualquier manera aquí abajo en la caja de descripción Les vamos a dejar el link para que vayan y la descarguen Para que puedan tener alguien común con Diana Que tiene la aplicación Que van a decir, ella trabaja para mí Exacto, también en la caja de descripción Y aquí en la pantalla les vamos a dejar Las redes sociales de Couch Grand En Twitter y en Facebook Por si les gusta puedan ir a darles retroalimentación Y decir, oye, está bien padre tu app No sirve esto, esto me encanta Te sugiero tal, no sé, X cosa También tienen la aplicación en español Que está muy fácil de usar Entonces ya no hay complicaciones No crean que solo esté en coreano Como muchas apps, ¿no? Que solamente están en inglés Couch Grand está disponible en español Para todos ustedes Para que entiendan perfecto todas las funciones Y pues para que puedan compartírselos A todas las personas Que quieran privacidad en sus llamadas Eso es todo por el día de hoy Esperamos que les haya gustado el video Y digan, ¿qué les parece la aplicación? Bájenla, también cuéntenos aquí en los comentarios ¿Qué les pareció? No se olviden que estamos en todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea Estamos en Instagram Y también en Twitter Y recuerden darle like al video si les gustó Compartirlo para que todos sepan de Couch Grand Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!